Bien amigos, la verdad yo he visto muchísimos autos super deportivos en el mundo, aunque ya no han visto muchos, porque hace mucho no salgo a ver autos. Entonces, hoy vamos a hacer una nueva serie de cazando autos deportivos. Bien, así, quédense en este video. Bien amigos, ahora estamos en un reaccionamiento por el trabajo de mis papás y vamos a ver qué carros hay. Ay, vueltas, gracias. Vamos a dar una vuelta por el reaccionamiento, porque no falta que en el reaccionamiento haya un auto super deportivo. Porque tal vez vaya a aparecer algún auto ahí de, no sé, un eclipse o podría ser, o algún otro automóvil ahí. Así que voy a andar ahí grabando todo y bueno, voy a hacer muchos videos hasta que tenga un solo video de autos deportivos. Así que, sigan viendo chicos, porque este día vamos a estar cazando autos deportivos. ¿Pensaron que iba a ser otro video? No. ¡Suscríbete al canal! El carro es chafilla, pero está modificado y eso me sirve. ¡Suscríbete al canal! ¡A la bestia! ¡Síguelo, mamá, síguelo. ¡El mejor es el mejor! ¡Un Hasan GTR! ¡No puedo quererlo! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!